Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo haciendo una pregunta a todos los seguidores de este canal y los que todavía no lo son también ¿Es capaz este Barça de eliminar al PSG y mandarlo al carrer o no? ¿O es imposible que este Barcelona pueda eliminar al club parecino? Yo sinceramente lo tengo claro si este Barcelona no cometa los errores que hemos estado cometiendo en defensa en los últimos partidos y sobre todo si mostramos la actitud que estamos demostrando en los últimos partidos este Barcelona es capaz de eliminar al PSG de la Champions Es más, yo me atrevo a decir que nuestro Barcelona es capaz incluso de golear al PSG en el Camp Nou Y ahí lo dejo Y ahora vamos con el vídeo de hoy Mañana tenemos un partido muy importante en el Benito Viamarín en Sevilla contra el Betis Y es un partido crucial para que sigamos aspirando a poder ganar esta liga ¿Por qué no? Matemáticamente todavía podemos ganarla Todos los culés estamos preguntando qué alineación va a poner mañana Ronald Koeman en el partido contra los verdiblancos ¿Se va a seguir apostando por el once que estaba apostando por él el técnico holandés o va a haber cambios importantes? Pues atención Todo indica que mañana va a haber dos grandes novedades en el once titular del Barcelona La primera novedad va a ser con total seguridad Oscar Mingueza que va a jugar en el sitio de Dest de lateral derecho o si no lo va a hacer de central acompañando a Araujo porque ya sabemos que un tití lo va a tener difícil de ser titular a partir de ahora en el Barcelona Y la segunda novedad que es la gran bomba es la titularidad de Enrique Puig en el centro del campo que con total probabilidad lo va a hacer en el sitio de Pedri que mañana puede tener su primer descanso después de muchos partidos jugando de titular Me parece perfecto esas dos novedades y me parece también lógico Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo